Yo creo que China está haciendo cambios muy sutiles en los últimos momentos, casi en las últimas semanas y meses, pero China está tomando una ventaja enorme de la situación, en buena medida porque está tomándole la medida al hipotético enemigo, que no lo es técnicamente, que es Rusia. Es decir, está viendo a Rusia en sus debilidades, en sus problemas. Rusia ha sacado las cartas. Rusia, de alguna manera, ha mostrado sus francos débiles y eso está favoreciendo a China, sin que China lo haya buscado previamente.